Lucy, ¿quieres ir al cine? No, gracias. ¡Wow! Mira este arte. ¿Qué pintura es? No está en el libro de texto. Entonces, ¿vamos al cine, mi ángel? No, lástima. Definitivamente dirá que sí esta vez. Lucy, ¿vamos al cine? Ir a la ducha fue una mala idea. ¿Es Sean otra vez? Estoy tan harta de ti. Yo no. ¿Qué? ¿Estoy enamorado de alguien más? ¿Qué hay de mí? ¡Traidor! Hola, Sean. ¡Hola! Te traje Pepsi. Gracias. Bien, leeré un libro para chicas inteligentes. Por cierto, lo escribí yo. Mira, ahí está mi foto en la portada. Mira esto. Aprobé la prueba. Obtuve una más. Tengo un trofeo. La chica más inteligente del mundo. Soy yo. Ok. Mira, tengo un trofeo doble. La chica más inteligente del mundo con un coeficiente intelectual de genio. ¡Eres una sabelotodo! Eso es malo. ¿Por qué estás molestando a Lindsay? Cariño, ¿estás bien? ¿Qué? ¡Pero te odio! Te llevaré a la oficina de la enfermera. ¡Ups! ¡Viene Lindsay! ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Hay una nota! ¡Eres tonta y no me gustas! ¡Sean! ¡Ya veremos! ¡Oye, Sean! ¡Escribe esto! ¡Eres tonta y no me gustas! ¡Ajá! ¡Tantos errores! ¡No podrías escribir una nota tan impecable! ¡Buen trabajo, Sean! ¡Fracaso! Agrega más calificaciones altas, Leal Sirviente. ¡Soy Sean, el Tiranosaurus Rex! ¡Sean, ven a la pizarra! ¡Eso va a ser difícil! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Me equivoqué! ¡Escúchame! ¡Te ayudo! ¿Qué es ese ruido? ¡Sin trampas! ¿Cuál es la respuesta? ¡Puedo ayudarte! ¡Mira aquí! ¡Yo puedo ayudarte! ¡La respuesta es cuatro! ¡Ajá! ¡Bueno! ¿Qué es todo esto? ¡Respuesta! ¡Respuesta! ¡Escucha la respuesta! ¡No! ¡No! ¡Escucha a Lucy! ¡Ella sabe la respuesta! ¡Ajá! ¡Qué lío! ¡Esta es una clase, no un musical! ¡Fuera! Sean, obtienes una F. ¿Quién sabe la respuesta? ¡Lindsey, ven! ¡Oye, mi rival! ¡Veo tus manos! ¡Lindsey, adelante! ¡Voy a... ¡Lindsey, ven a la pizarra! ¡Lucy, chócalo cinco! ¡Está bien! ¡Sé qué hacer! ¡Tengo una fórmula secreta para alargar los brazos! ¡Todos verán mi mano! ¡Atención, profesora! ¿Puedo responder? ¡Un bicho raro! ¡Es una mutante! ¡Espera! ¡Solo quería... ¡Es mejor dormir en clase! ¡Siempre tienes que estar lista para la clase! ¡Qué robaste! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Comenten abajo lo que desapareció de mi escritorio! ¡Aquí está su tarea! ¡Ya la hicimos! ¿En serio? ¡Está bien! ¡Entonces aquí hay algunos problemas adicionales! ¡Hecho! ¿En serio? ¡Tan rápido! ¡Tiza! ¡No nos ganarán! ¡Estas sumas deben estar listas para mañana! ¿Qué? ¡Ups! ¡Lo siento, Sean! ¡Oh! ¡Hola, Sean! ¿Qué tal, chicos? Lucy, ¿te apuntaste al equipo de fútbol? ¡Mira cómo puedo lanzar una pelota! ¡Oh, Dios mío! ¡Que alguien me detenga! ¡Apaguen esta pelota! Lucy, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Hace mucho tiempo que quería ir al cine! Parece que Sean me está siguiendo. ¡Palomitas de maíz, por favor! ¡Oye, ¿a dónde fue Lindsay? ¿Está adentro? ¿Sabes qué película está viendo Lindsay? ¡Comenta abajo! ¡Lindsay, esto es para ti! ¡Gracias, Sean! ¡Necesitaba un marcador! Disculpa, ¿puedo obtener otro libro? ¡Ya veo! ¡Necesito una jugada más impresionante aquí! ¡Lindsay, esto es para ti! ¡Mi corazón solo te pertenece! ¡Devuelve los libros a la biblioteca! ¡O irás a detención! ¡El casillero de Sean! ¡Cerrado! ¡Eso no detendrá a una estudiante sobresaliente! ¡Toma una clase sobre cómo abrir cerraduras! ¡Listo! ¿Qué tenemos aquí? ¡Chico araña, perritos calientes y deportes! ¡Esto es lo que le gusta a Sean! ¡Sean, preparé un día perfecto para ti! ¡Vamos a ver tu película favorita! ¡El chico araña es divertidísimo! ¡Me encanta! ¿Y tú? ¡Supongo que no! ¡Pasemos al plan B! ¿Qué tal un perrito caliente? ¡Odio a los perros calientes! ¿Por qué me estás molestando? ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Un certificado del gimnasio! ¿No te encanta hacer ejercicio? ¡Yo soy adicto a la televisión! ¡No! ¡Eso es raro! ¡Hola, Sean! ¿Qué hay, hermano? ¡Ya salió una nueva película del chico araña! ¡Aunque no te guste! ¿Qué? ¡Abrí el casillero equivocado! ¡Ups! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Lindsay! ¿Sigues estudiando? ¿Qué significa eso? Lo siento, date la vuelta. Aún no he terminado de resolverlo. Haré que Sean se ponga celoso. ¡Oh, mira estas flores que un chico me dio! Necesito tomarme una selfie inmediatamente. ¡Un regalo de mi novio! ¡Miren todos! ¡Lucy, hay algo en tu cara! ¡Oye, mira tu nariz! ¡Tengo alergia! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Pasemos al plan del anillo. ¡Hola, Sean! ¡Mira, tu cordón está desatado! ¡Sean, acepto! ¿Qué? ¿Cómo pudiste? ¡Lucy, cómo pudiste! Parece que fui demasiado lejos. Lindsay, lo siento mucho por todo. No es culpa de Sean. Espero que te responda. ¿Quién es? ¿Un chico nuevo? ¡Hola! ¡Wow! Creo que estoy enamorada. ¡Qué linda cita doble! Ahora todos nos llevamos bien. Ahora yo también me sumaré. Quiero unirme al club de nerds. ¡Esa es una gran idea, Sean! ¡Suscríbete al canal!